Bueno, hola chicos, ¿qué tal estáis? Yo estoy aquí en Group Factory, en unos estudios de mejorada del campo, en los ensayos, en plenos ensayos, porque queda poquito para ese primer concierto que estaré en Torremolinos el día 29 en la Plaza de Toros, que lleva todas las semanas en Torremolinos, todo el mundo, todo el colectivo gay está de fiesta, bueno, y todo el mundo está de fiesta durante toda esta semana y ya queda poquito. Os animo, os invito a que este día 29 os paséis por la Plaza de Toros, aquí estamos dándolo todo, ahora es que no están, pero están, mirad, si podéis mirar para allá, están mis chicos ensayando, bueno, preparando algunas cositas, les he dicho que hagan este pequeño parón para poder comunicarme con vosotros y lanzaros un beso enorme, deciros que os espero allí el día 29 de julio, nada, mañana no, pasado no, ahí estaremos en la Plaza de Toros, en el Wonder Gay Festival, no me faltéis, un besito.